De lejos canto, porque anhela el corazón Cantarle aquel rincón que no se olvida De lejos canto, mi más sentida canción Que llena de recuerdos nuestras vidas Hay que ver como de noche la luna va castigando el palma Y con látigo de plata va azotando inútilmente el mar Y se ven maravillosos como duendes enretosos Los destellos intranquilos en el límpido cristal Noche, sutil maravilla Yo vi en quebradillas la noche más linda Calidad salpicada de estrella Romance y querellas, canciones que tienen sabor tropical Y se ven maravillosos Como duendes enretosos Los destellos intranquilos en el límpido cristal Noche, sutil maravilla Noche, sutil maravilla Noche, sutil maravilla Romance y querellas, canciones que tienen sabor tropical Noche, sutil maravilla Noche, sutil maravilla Noche, sutil maravilla Noche, sutil maravilla Noche, siendo maravilla Noche, sutil maravilla